Hola que tal a todos los amigos que se sintonizan ya a este nuevo video, nuevo capítulo de hoy. Nos encontramos en el centro cultural de nuestra comuna de Wynn, donde se va a estar llevando a cabo el décimo festival de teatro de Wynn. Y nos encontramos con Camilo Araya, tesorero de la compañía. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, muy tranquilo y muy contento de empezar ya este décimo festival, la jornada número 10 que le estamos poniendo empeño y las cosas están funcionando perfectamente. Cuéntame un poquito acerca de los actores, ¿cómo se sienten a estar en un décimo festival nuevamente? La verdad es que los actores, por lo menos de nuestra compañía, están bien contentos y están bien entusiasmados de poder participar. Como te digo, ya es la décima jornada que nosotros tenemos 10 años. Queremos dejar la vara bien alta aquí en la comuna con este festival, así que se han estado preparando durante todo el año. Y nada, esperamos estar a la altura también con las compañías profesionales que vienen de Santiago. Cuéntame un poquito acerca de qué es lo que se viene para la gente. Nosotros en esta jornada estamos en la preparación de 8 compañías profesionales en concurso, más 3 invitadas de acá de la zona. Se viene bastante pesado, porque al fin y al cabo son compañías todas profesionales de Santiago que vienen a presentar todo lo que ellos preparan durante muchas jornadas, bien digo. Entonces, para el jurado se va a poner un poco pesada la cosa en la selección del ganador. Ah, ok. Mira, ahí la gente va a poder estar en primera fila viendo este teatro, van a estar bastante cómodos, van a tener butacas, porque acá estamos en el recinto que está en preparación, ¿no es así? Claro, nosotros ahora recién estamos armando todo el proyecto, bueno, tenemos, estamos, como pueden ver, viendo el tema de la escenografía, montando todos los andamios. No va a haber problema ni de silla ni nada de comodidad para las personas, porque vamos a tener galerías, asientos, no hay ningún tipo de problema. Bueno, además, lo que se está explicando Donante, la idea de este festival no es solamente presentar la obra, que al fin y al cabo es su parte más importante. Vamos a tener a la gente la oportunidad de ver bandas importantes a nivel nacional y, bueno, grupos de danza. Así que, nada. ¿Es una invitación? Sí, los dejo invitados absolutamente. El festival comienza mañana y está hasta el día sábado, que es el día de la premiación completa de la obra en competencia. Como les digo, va a ser una jornada bastante entretenida, las personas van a poder salir de la rutina de su hogar y poder pasar un buen momento, un par de horas que nunca viene mal para acá la comuna, que hace falta muchas veces. Ahí estaba la invitación hecha, entonces, para todas las personas. Esto lo organiza teatro entre paréntesis, ¿no es así? Así que, para que toda la gente venga y asista desde las 19 horas, ustedes pueden venir a disfrutar de teatro y de cultura para toda la gente de Wynn. Yo me despido, Eduardo Muñoz estuvo en la cámara y Rafa, aquí les habla.